Ya, ya, ya. En el mar vamos a estudiar y jugar. Somos personas de Andalucía, el kilómetro de nuestra ciudad. Y nos vamos a grabar cada día y jugamos en la playa de verdad. Y nos gusta el disco de cada día donde podemos aprender y jugar. Y estudiamos en el disco de cada día donde podemos aprender y jugar. Eres el par, eres el par, vamos a estudiar y jugar. Eres el par, eres el par, vamos a estudiar y jugar. Somos de Andalucía, el kilómetro de nuestra ciudad. Y nos vamos a grabar cada día y jugamos en la playa de verdad. Y nos gusta el disco de cada día donde podemos aprender y jugar. Y estudiamos sujetos con alegría y nos vamos a grabar cada día. Eres el par, eres el par, vamos a estudiar y jugar. Eres el par, eres el par, vamos a estudiar y jugar. E, 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 J, A, R. Eres el par, eres el par, vamos a estudiar y jugar. Eres el par, eres el par, vamos a estudiar y jugar. Eres el par, eres el par, vamos a estudiar y jugar. Eres el par, eres el par, vamos a estudiar y jugar. ¡Adiós!